es el canal de maestro jose ya vieron ya está ahí el amigo barrio su parrilla de un metro de 110 x 110 la parrilla nos va a dar ya lo vieron con sus calzas como debe de ser es como si fuera una separación de abajo de la tierra para arriba cuando se vierta el concreto el acero no tiene que tocar nada con el piso chéquenlo ya están metiendo aquí estos amigos el amigo barrio amigo topi el amigo julie ya están metiendo la la columna sí que se siempre tienen que hacer buen buen trabajo entre ellos aquí para que se pueda meter la poquita que tierra que caiga no pasa nada chéquense nada más como es a veces el acero está demasiado pesado chéquense nada más como tiene que ser ya vieron cómo es la la base de él se dice que las patas del acero de la columna abierta siempre hacia todos lados como si fuera una estrella todos en escuadra de 90 grados todas en escuadra de 90 grados corta por sí que también se va a meter un pequeño dado el pequeño dado es para que todo el concreto no vaya suelto porque si se podría colar toda esa parte hay que colar siempre 30 centímetros 3 cuelan 30 centímetros de si no pasa nada eso es para qué aguante la totalidad de toda la el tonelaje que va a cargar este esta construcción estas son las famosas columnas aisladas aisladas porque no son corridos porque están solitas y bueno como ustedes lo pueden ver ya tenemos listo este procesito que aquí va haciendo la columna aislada la parrilla ya la vieron como ustedes la pueden ver calzamos en la parte de abajo para que el acero nunca toque la parte del piso de la tierra no echamos plantilla recuerden que son muchas formas de poderlo trabajar no echar plantilla no significa que no sea un trabajo correcto es un trabajo corrector lo que sí siempre hay que hacer es meterle una separación en la parte de abajo en este caso no hicimos silletas mejor como si te ocupamos unas piedras que nos estén dando aproximadamente entre lo que son este de 5 a 6 centímetros como con lo consiguiente vamos a hacer el colado como debe de ser hay que también medir las resistencias del concreto y también cheques este detalle que estamos haciendo lo que es un pequeño dado nada más simples con anillos de puro lambrón cheques nada más es sencillito esto en su totalidad también es muy resistente para lo que es una construcción de dos pisotes dos niveles entonces todo esto es como debe de ir siendo esto es reglamentario esto es este totalmente seguro cheques el proceso ya se tendrían aquí los hilos también ya se tomaron sus medidas para poderlos alinear lo que es correctamente ahora ya más vamos a humedecer como siempre hay que humedecerlo siempre para que la tierra esté totalmente húmeda y podemos este vertir todo el concreto y lo vamos a hacer manual como nosotros aquí lo vamos haciendo y posteriormente vamos a cubrir nosotros lo que es todo este esta base completa nosotros no vamos a hacerlo independiente como en otras ocasiones se hace se puede hacer la se dijera que la plantilla de 30 centímetros después el dado no entonces ahora nosotros vamos a cubrirlo lo que es todo completo en esta parte de esta columna aislada ahí vamos ahí vamos ya vamos a empezar a colar como siempre estamos aquí acomodando la cámara ya vamos a empezar a colar lo que es la columna aislada chequense el detallito como está para que ahorita ya vamos a empezar a vertir el cemento vaya siempre viendo los vídeos vean el vídeo completo para que ustedes se les vaya haciendo más fácil ya lo vieron como está la parilla de media en lo que es la parrilla es un metro cuadrado vamos a reventarnos aquí dos pisitos y como siempre los vídeos son dedicados para nuestros jóvenes que vayan dándole poco a poco vayan dándose ya una idea como siempre les he dicho ya la gente que ya sabe si ya no es por vender a nadie solo es para que la gente y los jóvenes vayan aprendiendo poco a poco siempre lo que es el arte de la construcción recuerden siempre bien 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 todo ese detalle esto es lo más bonito que nosotros compartimos para ellos ahí estamos ya casi llenando vertiendo el cemento chequense nada más cómo va todo el procedimiento ya lo vieron como ya nos quedó ya ahí está totalmente la la columna aislada 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 porque está solita no tenemos cadenas corridas nada ya lo checaron casi casi un metro cúbico lo que hicimos nosotros solta con arla la parrilla el dado vean todo el videíto completos ya saben siempre para que todos ustedes vayan buscando procedimientos desde principio a fin regalen regalenme un like aquí está el amigo barrio el nuestro barrio el amigo julio el amigo también haciendo su chamba aquí es donde nos toca andarle correteando el día a día y por supuesto ya lo vieron ya nada más rectificamos acabamos de poner nuevamente ya colaron se vuelven a colocar los hilos como deben de ser ya lo checaron ya manejamos sus espacios del revestimiento de concreto eso siempre va a ser importantísimo allá ya están corrigiendo a lo mejor se cargó un poquito no lo van a aflojar y todo todo eso es siempre importante para que puede ir checando cada procedimiento a veces dijéramos que podemos hacerlo también como caiga pero no no debe de ser todo debe de ser correctamente más cuando tenemos este acero realmente más grueso de aquí estamos poniendo de media pulgada y por supuesto lo que estamos haciendo aquí media pulgada con cuatro varias igualmente de tres octavos a cada 15 centímetros los anillos o los estribos y 20 por 20 para que nos quede ya una columna de 25 más su revestimiento nos anda quedando aproximadamente de unos 32 35 centímetros ya como ustedes están viendo ya nos empezó aquí a caer el agua también vamos a taparlo por lógica ahorita que se seque un poquito y hasta el agua le va a caer bien aquí el agua mientras no corra recuerdo que mientras el agua no corra aquí todo lo contrario aquí para que se quede absorbiendo toda esta parte de la humedad con el agua que dios nos manda al día a día y pues ya estamos en la temporada de lluvias así es que ya saben que estamos aquí en el canal del maestro jose como siempre compartir en los vídeos dedicados para todos ustedes y muy especial para nuestros jóvenes que siempre tengan algo en que estar pensando recuerde que el pensar nunca se nos va a desgastar el cerebro y el querer es poder recuerden siempre todas esas palabras esto es el arte de la construcción y recuerden siempre regalenme un like, compartan y espero que todo esto les sirva para todos ustedes este es el canal del maestro jose suscríbanse bienvenidos al canal que todos ustedes les sea de mucha utilidad a publicidad es el más sabroso el señor jose roberto juárez y su canal mi mundo sonidero tv ahí chéquense toda la música sonidera y nos vemos hasta el próximo vídeo que dios me los bendiga hasta la próxima